Los grupos de investigación de la Universitat Jaume I de química, organometálica y catálisis homogénea y de dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos han desarrollado nuevos compuestos orgánicos que podrían ser aplicables en la industria de semiconductores para la producción de componentes electrónicos y de iluminación, en particular para la fabricación de dispositivos OLED modulables. Los compuestos que hemos preparado presentan varias propiedades interesantes. En primer lugar destacaría que se pueden obtener de manera relativamente fácil, así podrían ser obtenidos a gran escala. Además se trata de compuestos bastante estables, así podrían soportar temperaturas muy elevadas sin llegar a descomponer. Y por último me gustaría destacar que son sistemas muy modulables, así introduciendo pequeños cambios podemos modular las propiedades fotofísicas del producto final. Durante la investigación, dirigida por Macarena Poyatos y Antonio Guerrero, se han desarrollado dos familias de compuestos nitrogenados basados en pireno, un cromóforo ampliamente empleado en investigación fotoquímica fundamental y aplicada, cuya preparación ha requerido sólo cuatro etapas de síntesis, lo que implica una menor generación de residuos y el empleo de menores volúmenes de disolventes. La familia de compuestos orgánicos neutros basados en pireno puede prepararse a gran escala y ha demostrado poseer una elevada estabilidad. Emiten en la zona del azul del espectro visible y presentan excelentes rendimientos cuánticos, del orden de 0.5. La segunda familia de compuestos se obtiene a partir de la primera y está también basada en pireno. Esta familia de sales orgánicas nitrogenadas es extraordinariamente robusta, emite en la zona azul del espectro visible y presenta rendimientos cuánticos moderados. Una de las grandes ventajas que presentan estos materiales es que se pueden integrar en procesos de producción de a bajo coste, como son los métodos roll-to-roll, que son los que se usan, por ejemplo, en las imprentas de los periódicos. Estas técnicas lograrían producir pantallas, por ejemplo, para televisión o para otras aplicaciones, en grandes volúmenes y con costes muy bajos. La Universitat Pública de Castellón ha puesto en marcha un proyecto de prueba de concepto sobre esta tecnología para comprobar que los compuestos posean las propiedades electroquímicas y fotoluminiscentes necesarias para la fabricación de OLED modulables capaces de emitir en la región del azul del espectro visible, funcionando a voltajes más bien bajos, menos forzados eléctricamente y con una vida media más larga. Busca empresas en este sector para la producción y comercialización de este tipo de nuevos dispositivos. Busca empresas en este sector para la producción y comercialización de los periódicos.